Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Y por todo lo que has hecho Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que haces Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Y por todo lo que has hecho